Ahora decime que viste Que vi? De todas las cosas que decís No entiendo dos Cuales? Veno, que le voy a botar de la bola Y carita triste, no se que es Ah ok, no la vas a dudar No, no te la voy a explicar jamas Osea vos no tenes que saberlo Ok Osea si quiero saberlo, si me lo vas a decir No No, no te lo voy a decir Si, no No, no